Es muy sencillo Si Dios te pide De dejar la iglesia Si Dios te lo pide ¿Lo harías? Si Si Dios diría Dejar tu esposa Si Dios te lo dice Dejar tu esposa Durante dos años E ir a las misiones ¿Lo harías? Si Dios te dice Escucha bien Si Dios te dice De imponer las manos A todos los paralíticos ¿Lo harías? Yo no hablo de locura Hermanos De verdad Si hay alguien Que no le encanta La locura Es a mí Y es por eso Que Dios me Me usó En las locuras Él sabe Atrapar Al problema Profundo que tienes Hay padres Cristianos Que no quieren Dejar sus hijos Ir A las misiones Un predicador Amigo precioso En una iglesia Muy conservativa Dios le dijo Yo dije Señor A él Pero no a mí Dijo Tu pies Lo vas a poner En el púlpito Dijo Señor Pero es el púlpito Y puso el pies En el púlpito Y a ese momento La presencia De Dios Bajó El nivel De la unción Siempre Es al nivel De la obediencia Siempre Y cuando la obediencia Baja La unción Está bajando Unos de los Profetas Más ungido Isaí Lo llaman En la teología El príncipe De los profetas Recibió De la parte De Dios De andar Desnudo Siempre tengo miedo De decir Una palabra mal Las nalgas Desnuda Durante dos O tres años Isaí Capítulo 20 Mira Isaías Capítulo 20 Las nalgas Ay Señor A Isaís Pero no a mí Pero no a mí Señor Sansón Dios Le pidió Detener los pelos Largo Cabello Largo Y cuando Dios Llama A hombres De Dios Poco a poco Se puede Instalar Una conformidad Al ministerio Pero por qué Somos amigos Por qué Tengo amigos Como esos amigos No es solamente Una amistad Es el deseo De cumplir La voluntad De Dios En el ministerio Los pastores Hay dolor Pero superamos El dolor Para hacer Su voluntad Dios Me estaba Esperando Me busca Dijo Si Dos días Si Seis meses Si Un año Si Cinco años Si Diez años Si Es muy fácil Tener la determinación Para dos días Una determinación Para cuatro días Pero mis amigos Preciosos Ana Bautista Daron su vida Si hay Una persona Una persona En Europa Que se escucha Su palabra Cuando dice Si Es si Cuando es no Es no Son los Menonitas Aguantan Siglos Los mataron Y aguantaron No estoy No estoy Exaltando Una denominación Estoy hablando De hermanos Que sufrieron Bajo El yugo Comunista Pegando Sus hijos El yugo Comunista Y decidieron De ir A Alemania Libre Y cuando llegaron Una comunidad De 150 personas Libre Del yugo Comunista Cuando llegaron En Alemania Los ancianos Vieron El estado Moral De Alemania El pegado La prostitución Se reunieron Y dijeron Mejor Vivir Para nuestros hijos Bajo el yugo Comunista Que se Se pierdan Y todos Regresaron No es fácil De mantener Firme Una consagración Si no es Dios Que te aguanta Y te ayuda Yo he mantenido Firme Diciendo Señor Señor Me voy a mantener Firme Firme Cuando tú me vas A decir algo Lo voy a hacer No me importa Lo que sea Y durante años Me he mantenido Firme Firme En su gracia Hasta que un día En una iglesia Lancaster Pensilvania Pastor Lester Zimmerman Después de la segunda Predicación Con los 4 puntos 25 minutos La primera Predicación 25 minutos 30 minutos La segunda Predicación De repente Durante una Comunidad De unos 400 Personas Sentí Lo que Dios Quería Hacer Por la primera Por la primera vez Por la primera vez Y lo sentí En mis pies Un fuego Que empezó Pero un fuego Sabía que era Dios Y yo estaba Ahí Sin moverme Al final Salmo 42 Tengo hambre de ti Y todos los Hermano carismático Menonita Muy suave Me estaban Mirando Yo estaba Así Y de repente Dios me dijo Ahora está Dispuesto Dijo Señor Para tu reino Todo Pues Hazlo Y ahí Me di cuenta Que Dios Me daba La chispa De inspiración Pero era el tiempo De moverme Salté De la Plataforma Mis pies Me estaban Quemando Empecé A saltar Y empecé A correr Con una Asistencia Carismática Que estaban Así Nos estaban Moviendo Y yo empecé A correr Al momento Que empecé A correr Al momento El fuego Pasó A los pies Aumentó Salió De mis brazos Y sentía El fuego Y empecé A correr Te puedo asegurar Una cosa Que seguramente Persona pensaba Está endemoniado Ese chico Corría Y estaba Llorando Y no tenía Oración Solamente Estaba gritando Es para vosotros 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 Y estaba corriendo 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 No me importaba Aunque mi corazón Siempre hay una lucha De lo que la gente Piensa Pero decías Más que todo Eres tú Eres tú Eres tú Y tu reino Y estaba corriendo Y estaba saltando Y todo el mundo En silencio Era tan extraño Pero no muy extraño Después de dos vueltas Me fui sentarme Con un ojo Veía el cielo Y el otro ojo Veía la gente Sorprendida Muy sorprendida Y fui sentarme Y Marilis Mi esposa Porque Dios Habla También Con sus esposas Y me dijo Vicente El pastor Con mucho respeto Salió Estaba sentado Por ahí Y al momento Que estaba ahí De repente Que yo Había hecho Esas dos vueltas Me senté Y el vino Tranquilamente Así Se puso ahí Delante Marilis Sentada Me dijo Ora Por el pastor Me levanté Me acerqué Del pastor Le puse la mano Con mucho respeto Señor Y se cayó Y me fui corriendo Sentarme Dije Escucha Marilis Nos vamos de aquí No queremos nada No quiero ver el pastor Ya sabe Ya sé que todo el mundo Piensa que está loco Me fui corriendo Tomé el coche Y nos fuimos Con Marilis Y nuestros hijos Cuatro días después Estaba en otro estado En Carolina del Sur Cuando en un restaurante Un hombre se acercó Estábamos a 600 kilómetros De Pensilvania Un hombre se acercó Y me dijo Oye Es usted Que ha corrido En una iglesia De Pensilvania Quiero hablar con usted Yo no quería hablar Yo quería huir No sabía Que ese día En esa hora Dios hizo una brecha Quebró el cielo El espíritu religioso Fue destruido La iglesia Pasó de 400 A 1600 Miembros ¿Qué fue? No sé Solamente Dios Busca Alguien Alguien Un burro Un barco Un pan Un poquito de aceite Nada más O un momento Nada más Parece extraño Pero si estoy aquí Es porque un día En una conferencia En España En 95 Me pasó Algo de tan extraño Que me trajo aquí Voy a terminar Aunque yo sé Mi espíritu Que no sé Que sé Que no es el final Y que no me importa Yo no he venido aquí Para comer Yo no he venido aquí Para Para pararme Yo he venido aquí Hasta que Dios Pueda bajar Sobre mi vida Y cumpla Lo que Quiere cumplir Si estoy aquí Es porque un día El espíritu santo Me atrapó Y me hizo hacer Al que Algo que yo no quería Ahora sería muy fácil Que alguien aquí Empiece a correr Pero Dios Quiere hacerte Cosas Que nunca Otro Hizo Eso depende De tu hambre Y de tu deseo De ver la gloria De Dios Hay mucho más Hay mucho más Y no me voy a conformar No me voy a conformar Si Dios me dice Diez días de ayuno O cuarenta O cincuenta Le voy a decir Si Dios dice Métete un Una cinta En la boca Lo haré Si Dios me dice Cierra tus ojos Para tres días Lo haré Lo haré Lo haré Quiero saber solamente Que es Dios Que me lo dice No mis propias historias En el desierto De Francia Donde estoy Porque hemos Mantenido firme Nuestra obediencia Dios Empezó A bendecir En el lugar A donde estás Si mantiene Firme Esa obediencia La gloria De Dios Se va a manifestar Más allá De lo que puede imaginar Jóvenes Hay una nueva generación Que está viniendo Esos Se dice Chamacos Eso Esos jóvenes Chavitos Escuintles Dispuesto A ver la gloria De Dios Levanta tus manos En su presencia Padre Con mucho temor Pero Con paz Llévame Más allá De lo que puedo imaginar Llévame En tierra Que no conozco Llévame En lugares Llévame En fresca Revelación De tu palabra Llévame Más allá Que mis miedos Llévame Más allá Que mis inseguridades Llévame Más allá Señor Llévame Más allá Que mis heridas Que mi pasado Que mis experiencias Llévame Más allá Más allá Llévame Más allá Y perdóname Cuando muchas veces Te he limitado Pensando A lo que nosotros Piensas De mí Llévame Más allá Estoy dispuesto Señor Por favor Llévame A ser Esa generación De Incorruptibles Más allá Señor Como lo hemos Escuchado Llévame En una vida De integridad Señor Estoy muy Consciente Señor De la hucha Que hay aquí En México Señor Pero llévame A ser El auténtico Mexicano Que cambia La nación Mexicana En el nombre De Jesús Amén Si es para A A Gracias.